Bueno y a propósito de temas relacionados con la delincuencia, la administración distrital entregó los resultados obtenidos hasta el momento en trabajos conjuntos con la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación. Esto en contra de las bandas criminales que delinquen en Bogotá. La administración de Claudia López desarrolló el primer inventario criminal unificado de Bogotá. Esto para identificar los grupos delincuenciales y mercados criminales de la ciudad. Mayor, bueno, porque estamos... Bueno, este sector se desarrolló una operación por parte de la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía y la Alcaldía de la Secretaría de Seguridad, donde se logró la captura de 10 integrantes del grupo delincuencial Los Maracuchos. ¿Qué se hacía aquí? Este sitio, este lugar, este inmueble era utilizado por los delincuentes para realizar diferentes actividades delincuenciales, entre ellos torturas, causaban lesiones a víctimas y pues hacían todo este tipo de actividades que se facilitaban para que no fueran vistos por las autoridades. Como resultado de este trabajo de investigación y en conjunto con la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación, ya se han desarticulado 464 grupos de crimen organizado y se han realizado 2.279 capturas por orden judicial. Adicional a esto, pues la Policía Metropolitana ha priorizado 11 grupos delincuenciales que han sido enmarcados dentro de la estrategia de multicrimen. Es un grupo especializado que tiene con las mejores capacidades y especializados en investigación criminal e inteligencia, que va a permitir con esto afectar todas estas rentas criminales y economías ilegales. Se desarticularon grupos criminales que estaban usando la modalidad de embolsados, caso del tren de Aragua y los maracuchos. Además de las 11 estructuras multicrimen que fueron identificadas y priorizadas, un total de 9 bandas han sido afectadas.